O Santo Domingo de Guzmán, Gran Santo de la Alegría, te pedimos intercedas por nosotros, para obtener la gracia de crecer en el amor a Dios, adquiriendo la caridad hacia los demás y teniendo el deseo de salvar almas. Oh hermano Santo Domingo, contágenos del buen humor, ayúdanos a crecer en santidad, siguiendo tu ejemplo. Oh Gran Santo Domingo de Guzmán, consagrado del Señor, enséñanos a convertir a nuestros hermanos por medio de la oración, la paciencia y penitencia, para ganar con humildad sus corazones, y ayúdanos a rezar el Santo Rosario, propagando su devoción. Amén.